Soy Tomás Cáceres, desde acá a Pampávila, un paraje a 40 kilómetros al poniente de Charata, donde ya hace meses que estamos sufriendo con las muchas aguas. Contamos con iglesia evangélica en este paraje, también con iglesia católica, con una sala de primeros auxilios, la escuela, y acá en Chalagua no se puede asistir ya hace varios días. Y bueno, pedimos a los gobernantes si nos pudieran escuchar en este momento que estamos pasando y nos pudieran dar una solución lo más posible. Hace falta canalización desde acá de Pampávila, pasando por la zona de Charata, Pinedo, hasta llegar CAC de Vila. Y estamos levantes de caminos, que por esa causa tampoco no se puede asistir a ninguno de los lados. Como sala de primeros auxilios, igual somos más o menos 70, 80 habitantes aquí en la zona. Y bueno, queremos seguir con nuestra cultura aquí en este paraje, siendo esa cultura de campo, de criar animales, ganados, cabras, cerdos, y bueno, sí, etc. Pero lamentamos que no, que el agua nos arrastra cada que vienen, llegan las aguas y nos arrastran todos los animales. Muchos quedaron algunos sin nada, otros con algo, pero bueno, queremos seguir luchando aquí, en este paraje llamado Pampávila. No nos queremos ir a las ciudades, queremos quedarnos aquí con esa cultura de siempre, de campo que es tan hermoso, tan lindo, y no queremos salir de aquí, de esta zona. Queremos que nos escuchen, como ya dije, los gobernantes, y lo más posible nos den una solución, por lo menos haciendo una buena canalización y un buen levante de camino, yo creo que vamos a poder lograrlo para poder seguir viviendo aquí.